Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy retomamos el formato de explorador con uno de mis mazos favoritos de todos los tiempos en Magic Arena, es MonoBlueTempo, pero no es una MonoBlueTempo al uso sino que es de espíritus efectivamente. ¿Por qué digo que es MonoBlueTempo? Porque me recuerda mucho a esa MonoBlueTempo legendaria de estándar y luego de histórico que jugaba marinero espectral a final del turno del rival, le ponía en tu turno una curiosidad obsesiva con una isla enderezada y luego podías proteger a la criatura con horadar el hechizo. Pues llevamos esa combinación de tres cartas que es uno de los mejores combos de la historia de Magic, combo, vale, no es un combo pero ya me entendéis y la gracia es que esta criatura es espíritu, por tanto te puedes montar un mazo de espíritus y además conservar ese pequeño combo que os estoy comentando, muy efectivo. Juegas Isla, das turno el rival, al final de su turno sorpresa bichito, en mi turno juego la segunda tierra y tengo para empezar a robar cartas a lo loco, darle más uno más uno y además proteger con horadar el hechizo. Vale, el resto del mazo es mazo de espíritus, ¿de acuerdo? Por eso llevamos el mejor espíritu de coste uno de la historia seguramente, el espíritu ascendente, me encanta esta criatura porque me recuerda mucho a la también legendaria, que no era una criatura legendaria, ¿vale? Era legendaria en espíritu, uff, también era, no me vale como ejemplo como lo pongo, también era espíritu además. Bueno, el caso es que la figura del destino, Figure of Destiny, es muy parecida a esa carta, solo que esta funciona con tierras nevadas de cualquier color y el crecimiento es también brutal, ¿no? Una carta es que me flipa, una pena que se haya jugado muy poquito, aunque aquí al canal he traído varias veces ya esta criatura, pero yo creo que todavía sus mejores momentos están por llegar, lógicamente ya en estándar no, porque ya el formato estándar ya rota dentro de nada y esta carta se va, pero yo creo que acabará brillando tarde o temprano más aún de lo que ya lo está haciendo en este mazo, cuidado, ¿vale? Luego ya el resto de espíritus coste dos, tenemos el mecedor de cadenas que protege tus espíritus, ¿vale? O sea, no solamente llevas hora a dar el hechizo para proteger tu criatura con curiosidad obsesiva, sino que con el mecedor de cadenas puedes a un espíritu también darle antimaleficio hasta el final del turno y además te permite lanzar ya a partir de ese momento todos los espíritus a velocidad instantánea, ¿vale? Le da destello a todos los demás, así que una criatura va genial en este mazo, es espectacular aquí lógicamente, ¿no? El heysencadenado simplemente es un buen espíritu de coste dos por dos, un dos dos vuela, estupendo ese espíritu, problema, no puede bloquear salvo a criaturas voladoras también, pero vamos, generalmente este mazo no necesita bloquear, es un mazo de tempo, se los sube la mano a las criaturas del rival y cosas del estilo, pero lo importante es que sí que puede quitar bloqueadores del medio porque girando dos espíritus enderezados, que puede ser él y cualquier otro, puedes girar una criatura que tú no controles, por ejemplo, no ataco, le doy turno al rival, el rival va a atacar y digo, pues giro mis bichos, te giro tu criatura y además la quito para que luego no pueda bloquearme, ¿no? Por ejemplo, o al final de su turno le giras un bicho o dos incluso, ¿no? Entonces es muy útil en ese sentido, ¿no? Luego tenemos el fantasma supremo que es el jefe de los espíritus o el comandante de espíritus que da más, generalmente en todos los tipos de criaturas hay alguna que da más uno más uno, las otras que son del mismo tipo, este es el caso del fantasma supremo que además es un 1-3, o sea, aguanta bastante, vuela y que, bueno, si lo puedes jugar con destello o con mecedor de cadenas, pues mejor que mejor, ¿no? Lo mismo pasa con el adversario espectral, es otro espíritu con destello, 2-1 vuela por 2 pero lo importante es que da protección, puedes sacar de... puedes sacar de fase... es de fase, ¿no? Sí, no es... es sacar de fase... lo voy a leer otra vez, es que no lo encuentro... eso, sacar de fase, joder, qué lindo estoy... no os recordaba si era lo saca de juego y lo devuelve al final del turno o si era sacar de fase, sacar de fase efectivamente, por tanto la criatura se queda como estaba en cuanto a contadores que tuviese, forza, resistencia, cualquier modificador que tuviese se queda tal cual y luego vuelven y entonces sirve de protección, así que bastante... vuelven al comienzo de tu turno, por cierto vale, luego tenemos un par de copias de ladroncelo atrevido, pero no les hagáis mucho caso son simplemente porque funcionan a modo de defensa, al igual que esperanza en extinción que lleva el mazo que nos lo había comentado, para defenderte de cualquier permanente peligroso y luego es un 3-1 vuela, no es espíritu, pero qué más da, es un 3-1 vuela y es un mazo que gana con voladoras entonces bueno, lo vas a aprovechar igualmente, una copia de Vital de los Ancestros que, aparte de para tus escrituras también te puede dar ventaja de cartas a largo plazo, nombras espíritu y a robar y la última defensa del mazo, que es un counter, que en este mazo es una locura, Trampa Luz Heist ¿por qué es una locura? porque por un mana azul hace fuga de mana básicamente por un mana azul hace que el rival tenga que pagar 3 más por un hechizo bueno, normalmente va a costar 2 o 3, pero cuesta 2 si controlas un espíritu o sea, cuesta uno menos si controlas un espíritu y cuesta otro menos si tienes un encantamiento encantamiento tenemos curiosidad obsesiva, o sea, es decir, puede que hagas la mega jugada de Marinero curiosidad y proteger con Trampa Luz Heist o proteger con Oladar el hechizo eso es brutal, es que ese tipo de salidas son casi imparables además, si la partida se alarga, tenemos un par de copias de Refugio Anónimo además de las 20 Islas Nevadas necesitas mucho mana azul para jugar todos tus hechizos azules y necesitas muchas tierras nevadas para el espíritu ascendente bueno, no es el mejor mazo de Explorer, ¿vale? no vamos a engañarnos, pero es un mazo bastante, bastante bueno y divertido y además que si os gusta la temática es ideal debajo del vídeo y en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a jugarlo además vamos a jugarlo en Rankeds y a ver si es suerte a ver si se dan bien las partidas vamos a por ello tampoco estoy excesivamente alto en Rankings, en Mítico, así que da igual si pierdo ya, o sea, es decir, al final me lío a jugar mazos y subo o bajo y no acabo de hacer el top 100 o top 200 que yo quería hacer de Mítico así que bueno, me conformaré con donde estoy y ya está salimos nosotros uy, tenemos medio combo nos vale la mano, está bien al menos podemos decir que es una mano de salida agresiva y eso siempre es importante nos vamos a guardar el mecedor de cadenas para proteger alguna criatura nuestra el rival juega un mazo verde, azul, negro, Sultai miedo me da pues mira, voy a meter el Fantasma Supremo en lugar del Heist Encadenado para intentar hacer un poquito más de daño con ese Marinero Espectral y Sultai Ultimatum, ¿será un mazo de Ultimatum? creo que en principio el mazo de Ultimatum puede ser un buen emparejamiento para nosotros ha durado poco refugio anónimo de tercer turno es buena opción voy a meter ya esto en mesa por aprovechar los 3 de mana que tengo aprovechar los 3 de mana que tengo y empezar a sacar ventaja de cartas ya con esto mira las 3 primeras cartas de tu mazo puedes mostrar una de criatura del tipo elegido que se encuentra en Reyes y ponerla en tu mano, pon el resto en el fondo de tu mazo en cualquier orden y lo que os digo, creo que puede ser una buena base a este refugio anónimo a largo plazo al igual que el Viral de los Ancestros Vitral, perdón, Viral creo que es un buen emparejamiento porque bueno, sí, el rival lleva bastantes anticreaturas pero nosotros con que pero nosotros con que simplemente robemos un contrahechizo y contrarrestemos una de sus cartas claves en el momento adecuado va a ser victoria, yo creo necesitamos robar uno de sus contrahechizos otra cosa es que tenemos la baza de jugar cosas a final de turno tenemos tierras que se convierten en criatura y además el Vitral que nos hemos robado que nos va a dar un poquitito de ventaja de cartas está bien que nos hayamos robado muchas tierras porque nos va a permitir activar el Vitral activar el refugio anónimo o sea, hacer múltiples jugadas pues el mazo del rival recuerda mucho a la Sultai digo yo que llevará ultimátum que el pasado estándar tanto dominó el formato vamos a meter presión es más, incluso hasta activo el refugio anónimo no sé si activar el refugio anónimo o robar con el Vitral de los Ancestros ya veremos aquí el rival yo creo que se ha parado a pensar bastante porque ve que le vamos a poder meter bastante presión un ataque de 5 vamos a dar protección al Heist encadenado a ver antimadeficio otra tierra estoy casi seguro de que el rival va a tener de que va a tener un remover a la velocidad instantáneo y nos va a matar ese refugio anónimo por eso no quiero activarlo ahora quiero robar carta con Vitral de los Ancestros vale bien es un muy buen ataque o sea, no pensé que fuesen a entrar los 5 de año pensé que tendría algún tipo de anticriaturas de hecho el rival lo ve un poco en una situación delicada tiene que ciclar una de las tierras que tiene en mano no ha sacrificado el pasaje de leyenda para buscar tierra nos exila el cementerio oh por favor no seas duro afortunadamente no usamos el cementerio para nada así que no nos importa tiene que tirar un remover al masivo para matar estas dos criaturas y además no sabe nuestra última carta que él va a pensar seguramente que sea o un espíritu con destello o un anticriaturas o sea, un contrahechizo perdón, quiero decir contra su anticriaturas y aunque tuviese un remover al masivo y entrase tenemos el refugio anónimo para el siguiente turno y ya pega de 4 que es mucho ataque bueno, de 4 no de 5 porque es espíritu ¿vale? el refugio anónimo tiene todos los tipos de criaturas como si no fuese suficiente vale la vida es dura ahora si tenemos el counter pega de 5 como os comentaba gracias al vitral gracias a que pegue uno mas y aquí vamos a jugar obviamente el espíritu ascendente tenemos una carta para protegernos y además el espíritu también crece de por sí y le dan 5 de vida también debo deciros una cosa creo que este emparejamiento es uno de los emparejamientos fáciles los mazos de control de este estilo que bueno te van tirando anticriaturas y luego además casi toda su partida la basan en un hechizo grande da la sensación de que su mazo es de ultimátum y tú llevas unos poquititos counters pero suficientes y luego criaturas con destello que entran que salen que van que vienen son todo quebraderos de cabeza para el rival ¿no? se pone el Jorien en mano buena señal para nosotros o sea le quedan dos manas enderezados uno azul otro verde tiene pinta de que no tiene nada contra nosotros ¿verdad? wow primera partida una victoria bastante aplastante el rival no ha hecho absolutamente nada contra nosotros y ya digo que también creo que era un emparejamiento relativamente favorable criaturas con destello algún pequeño contrahechizo ya sé que no los hemos llegado a jugar los contrahechizos pero han sido dos o tres ataques que hemos hecho suficientes para la victoria el vitral como veis no es nada malo lo que pasa es que también es cierto que es una carta lenta cuesta 3 de jugar 3 de activar por eso no llevas más copias aunque el más uno más uno que da también se agradece bueno vamos a jugar una segunda partida a ver si seguimos por este camino y vais a ver quizás que con tramazos más agresivos lo pasas peor con tramazos más agresivos que te meten bicho de primer turno bicho de segundo turno bicho de tercer turno a ver tú tienes puedes jugar algún espíritu a modo bloqueador y ganar tiempo pero son mazos más difíciles eso es innegable y es evidente a ver si nos sale el combo el combo el espíritu a final de su turno curiosidad obsesiva y protección a ver si nos sale la curiosidad obsesiva aquí nos ha salido pero ya habíamos hablado de la partida de hecho el rival creo que no tenía nada que ya se estaba rindiendo antes de poner la curiosidad en juego podrían haber jugado la curiosidad porque teníamos tres manás haber atacado y luego haber activado la segunda habilidad del espíritu ascendente vamos a ver jugamos contra alguien que está en el 90% de mítico eso significa que está jugando mazos raros o malos o lo que sea normalmente es lo que significa ¿vale? ¿por qué? porque la gente suele llegar a mítico y una vez que llegas a mítico te relajas dices ya he cumplido ya he llegado al objetivo ahora ya puedo empezar a perder y jugar lo que me gusta y divertirme así que vamos a ver vamos a ver si estoy no es cierto quizás nos juega un tier 1 no lo sé los haremos en breve no sé si jugar el fantasma supremo de segundo turno azul roja trazar la ruta o su mazo de fénix vea voy a jugármela si no nos mata ninguno de los dos bichos ahora el siguiente turno esto va a hacer de contra hechizos y nos los intenta matar vale salir por la fuerza vale es un mazo de fénix clásico también parecido un poco ah ya tiene un fénix en el cementerio no me he fijado es un mazo de hecho todas las cartas que ha jugado me recuerdan al estándard en el que estuvo el fénix arcobrillante como uno de los mazos más dominantes tierra girada no juegas nada más uy amigo has perdido lo tienen muy mal bueno a ver ojo un fénix nos va a molestar si mete el fénix en mesa es un 3-2 si lo deja bloqueando nos va a fastidiar eso entra podríamos haber subido esto a 2-3 en respuesta bueno a 3-4 realmente gracias al fantasma supremo vamos a ver que le sale por ahí primer hechizo o sea puede que el fénix entre si el fénix entra pues bueno nos va a fastidiar bastante un segundo hechizo por aquí ojo que se ve en el fénix parece que no ha robado tierra ¿no? normalmente con la iteración expresiva lo que se hace siempre es jugar tierra de la iteración creo que no le ha salido con la iteración oh la chispita que no le sirve porque como decía vamos a proteger y ahora la cuestión es que el siguiente hechizo que juegue vamos a poder contraestar el problema a ver si ataca por favor ataca no va a atacar porque tenemos mucha tenemos mucha pegada ahora mismo ¿verdad? no vamos a atacar con el fantasma pero si con lo demás si me quiere hacer aquí el intercambio me vale vale ganando él lógicamente me da la sensación de que él va a volver a hacer triple hechizo y va a volver a recuperar el fénix no está mal ¿no? tiene 6 cartas en mano y 4 tierras o sea va a hacer triple hechizo otra vez seguro voy a intentar contraestar ese bicho creo que es peligroso esto aguanta 4 así que con chispas no creo que nos lo vaya a matar y si lo que sí puedo matar no es el fantasma supremo bueno depende puede que lleve alguna chispa que hace más daño sí ¿cuántos tiene instantáneo? conjuro criatura iteración expresiva uy que raro esta partida se nos está poniendo muy bien no es un emparajamiento bueno este para nosotros yo creo el de fénix porque como podéis ver podemos ir o sea él nos va a hacer bloqueos constantes recupera el fénix y nosotros al final no acabamos de de pasar tampoco ¿no? voy a aprovechar vamos a hacer esto ya grande en lugar de jugar el haste encadenado y el plan es contraestar su siguiente hechizo vamos a ver si podemos contraestarlo lo vamos a dejar entrar ¿por qué? porque es muy probable que el rival tenga algo más vale ya me estoy arrepintiendo tendríamos que verlo contra el estado a ver ¿ha ido un fénix al cementerio? no sigue teniendo solamente uno ¿verdad? bueno a ver ojo no podíamos contraestarlo él podía pagar tres más y luego chum bloquearnos ¿vale? pues como no podía contraestarlo y digo igualmente me va a bloquear aquí al espíritu ascendente de que me sirve la jugada ¿no? y por eso no lo he contraestado y he pensado quizás juega luego algo que nos pueda matar o subir a la mano el espíritu ascendente y este counter se vuelva mucho más valioso ¿no? a ver le queda un mal enderezado y está como haciendo cosas problemas ¿eh? y ataca vamos a ver si cuela le quedan cuatro de vida podemos meter dos espíritus al final de su turno que piense que nos tiene ganados vamos a ver si se descarta fénix no no se ha descartado fénix con el trazar la ruta no tiene fénix en el cementerio vale que nos ataque el problema es que no va a atacar con todo pero tenemos el combo en mano el mecedor puede salvar alguna de nuestras criaturas si nos la intenta matar el fantasma supremo sería genial y podemos girar el bloqueador y ganar atacando si no tiene nada claro si tiene otra chispa en mano pues perdemos que le damos a hacer espero espero que haga algo más que se gire más perfecto uy nos acaba de regalar ahí media partida bueno no es que la haya regalado es que es lo que había le damos anti maleficios hablamos al fantasma supremo vale gírate más por favor juega ya algo más hemos ganado la partida increíble partida madre mía pues el rival no estaba jugando un mazo malo el mazo de fénix es un mazo bueno no es un mazo bueno el mazo de fénix es un mazo bueno el mazo de fénix tier 1 del formato pero el rival está en el 90% pues porque o juega muy mal o está haciendo el tonto con otros mazos y va a cambiar de mazo como yo va salteando de mazo a mazo y acabas perdiendo muchas partidas porque pruebas mazos frikis mazos buenos mazos malos y al final acabas no subiendo muy bonita el final de la partida como habéis visto hemos combinado el rival no se podía esperar que tuviésemos dos espíritus uno que protege y otro que gira y ha sido justo la clave para poder ganar esa partida me abrigo hasta saber que robábamos además porque a lo mejor robábamos otra cosa adicional que nos podía potenciar el único turno ahí dudoso es el turno ese en el que no le contrareste el pájaro quizás tendríamos que haberlo contrarestado porque le forzábamos a pagar 3 más y el pájaro entraba quizás habríamos perdido por haber hecho eso ese counter luego al final ha sido útil entonces ha sido muy útil de hecho no sé no sé si habría sido lo correcto ha salido bien la decisión que tomé ha funcionado vamos pero nunca se sabe madre mía este mazo claro es verdad es que este mazo lleva esto y no nos ha salido todavía en ninguna de las partidas no le puedo quedar esta mano de una tierra es cierto que puedo hacer espíritu ascendente más curioso obsesiva pero lo más probable es que te maten el bicho y la líes esta mano si nos la podemos quedar y yo creo que devolver una isla es razonable en una mano cuyos hechizos son todos de coste 2 o menos yo creo que salir con el heist encadenado de segundo turno es quizás sobre todo teniendo en cuenta que me acabo de robar otro la opción más inteligente el siguiente turno si robo tierra le meto curiosidad obsesiva y lo protegemos con el mecedor de cadenas vale si se gastan los anticriaturas ahora nosotros estamos contentos porque luego cuando entre la curiosidad obsesiva en juego tendremos tendremos mejor situación para defendernos vale nos enfrentamos a un mazo Golgari verde-negro con amañar el combate vale es la Golgari Stompi que es un mazo divertidísimo y buenísimo pero tenemos respuesta haga lo que haga para subirle la mano a su criatura grande o para a ver que lo lea luego si controlas vale o sea podemos esperar que haga objetivo a la criatura y luego subirsele la mano y ha puesto bueno claro la carta que exila no sabemos cuál es vale pues se viene se vienen las risas chavales se vienen las risas vamos a ver si podemos ganar esta partida también hoy tierra de más perfecto pasamos turno el plan es salvar a nuestro bicho si lo intenta matar subirle la mano a su monstruo si intenta jugar uno no queremos más tierras ¿verdad? vale la cuestión es a qué velocidad queremos ganar la partida lo digo porque podríamos meter ya el mecedor de cadenas para para meter más presión no pero no lo podemos hacer además resquizarlo tiene una ventaja y es que como no arrolla normalmente también podemos aspirar a bloquearlo tranquilamente un par de veces vale podemos al final del turno esto entra nos lo comemos pero fijaos le quedan 11 de vida pegamos 4 y 1 5 a ver que juega el problema es lo que pueda jugar ahí un elfo y yo ese no importa te lo permito tenemos daño letal serían 4 5 y 3 8 y con esto 9 10 11 si justo somos letales bueno pues buena partida madre mía juego este también para que vea que tengo voy surtidito además pegábamos justo aunque el mazo del rival era un mazo bastante bueno de lo mejor el formato ya lo traje al canal ya lo habéis visto y muy divertido sobre todo una apisonadora pero bueno es que también los espíritus son buenos ojo no pensé que fuesen tan buenos no los había jugado los estoy jugando por primera vez y la sensación ha sido muy buena y ni siquiera bueno en esta partida si podemos decir que nos ha salido la curiosidad obsesiva pero no nos ha salido el combete de turno de o sea bicho de turno 1 curiosidad de segundo y proteger contra tu removal y ya el rival hace y concede directamente oye que mazo más bueno y más divertido funciona súper bien wow estoy muy contento la verdad bueno pues nada por cierto una cosa que nunca os digo y es que muchas gracias por todo el apoyo que me dais constantemente el canal el canal va a cumplir este verano 4 años es increíble parece que fue ayer cuando empecé con él y han sido 4 años increíbles como empezar de cero de cero absoluto literalmente canal nuevo creé el correo electrónico creé el canal de youtube y empecé a subir vídeos ahí de primeras con cero visitas claro lógicamente y durante meses y meses y meses hasta que empecé a tener ya 10-20 visitas 30 visitas los primeros subs y tengo que deciros que muchas gracias a todos porque habéis entendido mi espíritu mi espíritu es yo vengo aquí a divertirme vengo a pasar un buen rato hacer amigos y es que es verdad al final he hecho un montón de buenos amigos que estáis ahí viéndome y sabéis quiénes sois aunque a veces no tengamos mucho contacto se nos ha metido una pandemia por medio se nos ha complicado bastante la cosa pero he hecho muchos 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 amigos y vuestro cariño siempre está presente en redes sociales en los vídeos en youtube mi comunidad no tiene hate en mi comunidad no existe el mal rollo no existe la mala vibra no existe el hate no existe nada de eso es siempre todo positivo todos los comentarios todo en los directos en los vídeos y bueno y así seguiremos durante mucho tiempo espero espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau